Hola amigos yo soy Toby y como muchos esperaban el Wolf Team Classic ya se encuentra oficialmente público para todas las personas en Steam Puedes ir a descargarlo y jugar con tus amigos En este video haré un pequeño review de los cambios importantes que tiene este Wolf Team Classic Así es que comenzamos con el video Para empezar un cambio importante que tenemos es que el ID y el Pass ya no serán necesarios para entrar a tu cuenta de Wolf Team Classic Al momento de entrar al juego ya te llevará de frente al lobby En el siguiente cambio yo esperaba que sea diferente era que el casting esté vinculado con el ID de Steam Quiere decir que cuantas veces te cambies tu nombre en el Wolf Team tendría que cambiar igual Pero no, aquí te colocarás un ID permanente en el cual podrás cambiar con un ítem que está en el Wolf Team Classic a Cash Pasamos a uno de los cambios más importantes Habrá 6 servidores, 2 para Latinoamérica, 2 para Arabia y 2 para Asia En el cual no podrás entrar a los otros si es que no estás con el IP de Asia o Arabia Te saldrá un error si intentas ingresar a esos servidores Uno de los cambios más nostálgicos y más clásicos de Wolf Team es que la música está de regreso Esa música que aterrizaba la papita cuando ibas a las cabinas ha vuelto Cambios importantes en la tienda El slot de armas ha sido añadido En la madrugada cuando inició el juego no estaban disponibles para la compra Pero ahora las puedes comprar Hay armas variadas de Cash y de Oro Lo más importante es que las Legends no existen aquí No están No están disponibles para la compra ni en tienda normal ni en la US tienda Solo están disponibles las armas X A las cuales están en un precio de Cash muy elevado Esto quiere decir que este juego da una buena señal Ya que no será tanto Pay to Win Otra cosa que da una buena señal es que en los X Items Las cajas Mystery S Box Toda caja a excepción de una Silver K Que está disponible en la tienda A un precio de Cash elevado también No están Las Mystery S Box no existen Solo hay personajes de Lobo también Que son personajes especiales Pero con un nerfeo muy drástico Ya que su vida solo será de 220 HP Lo que muchos se temían también Era si estaban los Raybooks A lo cual les voy a responder que sí Hay dos Pero hasta ahorita no se sabe si están nerfeados o no A lo cual yo pienso que sí Pero El más grande nerfeo es que están demasiado inalcanzables Por un día estaba 1.100 de Cash Y no creo que nadie se recargue solo por un día El precio de 30 días es de 10.000 Pasemos a un cambio importante El sistema de recargas ¿Cómo será? ¿La recarga mínima de cuánto será? Aquí tiene la respuesta Te podrás hacer una recarga mínima en Steam de 15 soles Pero la recarga mínima para comprar será de 4 soles Quiere decir que solo jalará 4 soles de tu recarga Y te recargará automáticamente 1.000 de Cash Pero acá hay un error grave 30.000 de Cash está 110 soles Pero puedes comprar 3 veces la promoción de 36 soles de 10.000 A lo cual te sale 2 soles menos Este error lo van a pachar Así que aprovechen el descuento Pasemos a algo que sí me molestó del Wolf Team Classic Algo que no debió ser así El sistema de inventario es de 14 días Esto es inaceptable Ya que debieron ser por lo mínimo 60 o hasta 90 días Esto es uno de los cambios que más arruinó al Wolf Team Latino En primordial opinión Espero que esto lo cambie Esto no es un cambio Esto es algo más bien que continúa normal El tema del pride Puedes crear tu pride con un precio de 30.000 de oro Esto es algo normal Ya hay muchos pride creados Y puedes aplicar a uno de ellos Claro, siempre y cuando te acepten Pero no como ella que no te aceptó Pasemos a otra cosa que debe cambiar Así como cambiaste por tu ex Los Raybooks siguen ocultos Las tarjetas siguen aquí Eso se debe eliminar Pero a la vez la tarjeta revela algo importante Así como están las tarjetas y los personajes Raybooks Entonces los Raybooks deben estar ocultos Estas tarjetas deben ser eliminadas Ya que esto también fue uno de los cambios que malogró al Wolf Team Latino Los Raybooks deben ser eliminados Están inalcanzables O nerfedísimos Este es un pequeño cambio El modo PvE sigue en Wolf Team Pero eliminaron un mapa El mapa Machu Picchu En el cual te enfrentarás con ese boss de 2 metros de largo Así como tu tío Ya está eliminado Los retos en Wolf Team siguen activos Puedes revisarlos y hacerlos Aparecerán en tu nickname en pleno juego arriba Los eventos han regresado en Wolf Team Wolf Team Classic a través de su página de Facebook Anunció que iba a tener buenos eventos Simples pero bonitos Y obviamente no es la excepción Aquí te dan unos buenos premios Te decían que te iban a regalar un Raybook Pero no es así Solo son personajes simples Ah y otra cosa Puedes hacer el evento con tu patita En 1 vs 1 Recuerden que en Wolf Team Latino Esto ya no se podía Ahora si se puede Puedes hacer el evento con tu patita Y contará Este es un pequeño regalo Para los que no lo sabían O ya lo saben Pueden hacer un tutorial de Wolf Team Esos tutoriales donde caminabas para atrás Para adelante Atacabas con la garra Y te dan un pequeño premio No será mucho Pero es como un pequeño regalito Aprovechalo Este es uno de los cambios más importantes Se ha eliminado el modo Wolf Team Cacería Lobo Ya no está Los mapas han sido extremadamente reducidos Ese es un punto bueno Pero han reducido buenos mapas En modo Franco Ya no está la ciudad de Petra Donde podías franquear cómodamente ahí Ahora se han reducido todos los mapas Solo en 4 mapas disponibles en cada modo de juego Espero que esto no sea Una verdadera desventaja Para aquellos que amaban el Wolf Team clásico Pero si te gusta esta actualización Está bien Otro cambio que asustaba a muchos Era si Steam influía en el sistema de agregar amigos A lo cual les digo que no No está afectado Puedes agregar a tus amigos normalmente Sin tener que recargarte primero en Steam Bueno amigos Aquí me voy a dar una pausa Para explicar un poco El tiempo de los nerfeos en los lobos Estoy leyendo algunos comentarios Y me dicen que si Los lobos han sido nerfeados Pero aún no sabemos Si esos dos Raybooks Tendrán el suficiente poder Para desequilibrar todo el Wolf Team Yo creo que si Les ha caído el nerfeo Un suscriptor me ha dicho Que diferencie los lobos Pero obviamente Como han reducido el HP De los lobos especiales Obviamente otras estadísticas También estarán reducidas Y estos lobos Tampoco serán la excepción Los Raybooks También estarán reducidos Si es que llegan a salir Cosa que creo que no pasará Porque obviamente Los seguidores de Wolf Team Classic No quieren eso Y bueno amigos Estos son todos los cambios Que he podido encontrar Recuerda que si tienes alguno Me lo puedes hacer saber En la caja de comentarios Muchas gracias por ver el video Hasta aquí Yo soy Toby Y hasta otro video